Mi marido tenía, su papá, tenía un taller mecánico en la calle Monforte, en Lugo. Siempre que yo subía por la calle Monforte para arriba, para el centro, siempre salía a la puerta a mirar. Eso todos los días. Si subía dos veces, dos veces salía. Bueno, y de allí un tiempo, pasaron unos días, y se me acercó, y fue cuando empezamos la historia. Bueno, todas cosas bonitas, todas, todas. Dice, ay, qué guapa eres, cómo estás de guapa. Eu era noviña, eu tiña desde sete anos. Y él ya tenía veinte, veintiuno, veintidós, algo así. Y desde aquel día siempre, hasta ahora, pues tardamos ainda algo, porque a miña mamá reclamónos para Venezuela. Allí estuve en bastante tempo. Allí casei-me, tamén. Sí, él veu detrás de mí. E un día cheguei a miña casa, a casa donde vivíamos, e encontréi no alito do Pachán estirado, e dixen, oh, ¿y tú? E dixo, yo aquí. A boda foi en Venezuela. Pois é igual que aquí, más ou menos. Por la iglesia, por los ciudadanos, y aún me desea que aquí, más chistes de qué. Peña a la iglesia. Poeta. 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 Gracias por ver el video.